Es fácil, a ver, ¿en qué país se desarrolla la película Coco? ¿Recuerdas? Coco, del año 2017. Tres, dos, cuatro. En Estados Unidos, Coconut, Coconut, se vio ella. ¡Toma! ¡Punto para las cobras! Pero, ¿cómo dice Estados Unidos? Ella se vio Coconut, no se vio Coco. Coco, ya, ya. Sí, sí, Coco, sí me lo vi. Es de los niños que cuando mueren, ¿no? ¿Cómo? De los muertos. Sí, sí. Sí, correcto. Del niño, la abuelita, el perro, todo. Del mundo, además. Sí, del mundo. De mi país. Pues órale. Bueno, ahí tiene tarea Tevi, que se ponga a ver Coco con la niña. ¿Ustedes se la vieron? Me imagino que sí. Y para los que nos están viendo, bueno, otra ronda para que vean ustedes en casa, si se saben la pregunta o no. Culta del Saber, ¿está lista? ¿Tati estará lista? Sí, ya, mírala. ¿Puedo empezar de nuevo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque es que es aleatorio y justo te tocó ahí. Bueno, escucha. ¿En qué país nació el inventor de la imprenta Johannes Gutenberg? Gutenberg. Tres, dos. España. Estados Unidos. Pero Gutenberg de España, Tati. Gutenberg. Ay, no. Si no era España, era Estados Unidos. Tati, no. Yo sé dónde, yo sé dónde. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Alemania? Sí. Ah, claro. Gutenberg. Dayan tiene el gallo del saber y punto para las cobras. No voy a decir qué está pasando. Es que las cobras son tan maléficas que nos están confundiendo. Oye. ¿Qué estás diciendo? Entonces uno está con el pensamiento. Porque si no, no gana. Entonces no, no. Cálleme la cobrita, pues. No, para no. Qué pecado. No, bueno. Estamos estudiando. Ay, tan bonitos. Nada que hacer. Se los llevó. Ustedes se sabían la respuesta en casa. Espero que sí estén jugando, respondiendo cada pregunta. Ellos se llevan el castigo. ¿Ustedes? Responden en casa. Catapulta del saber y prepara.